La Pandilla Elmore Baker Con diálogos de H.M. Walker Muchas gracias Seguro que no es tan buena como la que teníamos antes Es imposible que sea buena persona Nadie que se llame Captry puede ser bueno Soy la nueva maestra, la señorita Captry Apuesto a que es delgaducha Con las piernas torcidas Y seguro que tiene un grano en la nariz Como el que me he puesto yo Sí Mi padre dice que las nuevas maestras Usan un sistema especial ¿Qué es un sistema especial? No lo sé, pero no debe ser nada bueno Pues si ese sistema especial es malo Yo voy a tener anginas un día así Y otro también Sí No saben qué inventar Para hacernos la vida imposible Perdone ¿Usted es la señorita Captry de... Por Cousy? La nueva profesora, ¿no? Sí Y este es mi primer día aquí en la escuela Voy a empezar dando una pequeña fiesta No pierda cuidado Los helados y los pasteles Llegaron al colegio justo para esa fiesta Estoy deseando conocer a mis nuevos alumnos Seguro que les cae bien Adiós Papa La verdad es que no me importaría volver a la escuela Recuérdalo, Wisher Cuando yo me suene la nariz así Tú entras en clase Está chupado Tú te suenas y yo entro en clase Ahora dime exactamente lo que tienes que decirle a la nueva maestra Mamá ha dicho que vuelvas a casa enseguida Porque papá va a dispararle No, eso es demasiado fuerte Nada de tiros Tú di que es un asunto de vida o muerte Un asunto de vida o muerte Estupendo Bueno, me voy Vaya, 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 Rubiales ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Jack ¿Vas al colegio? Sí, tengo que ir al colegio Pero lo hago solo por una razón ¿Cuál es esa razón? Que mi padre me sacude si no voy Bueno, sube si quieres Llevamos la misma dirección Oye, tu padre también te sacudía cuando eras pequeña No, mi padre nunca me pegaba Pues no son cosas como para tomárselas a risa Vaya, este coche es estupendo ¿Te ha tocado en la lotería? No, lo he comprado ¿Ha contado? Sí, ha contado Mi padre dice que nunca paga por lo que puede conseguir gratis Sí, claro, los plazos Te lo llevas y si te he visto no me acuerdo Dime una cosa ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Ah, porque tenemos una nueva maestra Que debe ser una vieja, fea y gruñona Seguro que no me gustará ¿Y qué te hace pensar eso? Se llama Captry Es un nombre horrible para una maestra, ¿no crees? No, me parece un nombre muy bonito Yo he hecho un dibujo que seguro que se parece a ella Vaya, vaya, ¿con qué un dibujo? No creo que se parezca en nada a la nueva maestra Por más buena que sea, nunca será como la señorita Maguilicari Ella era estupenda y ahora se ha ido para siempre Oh, qué pena Se ha muerto, ¿no? ¡No! Se ha casado Pero nosotros vamos a darle mucha guerra a esa señorita Captry ¡Qué horror! ¿Qué vais a hacer? Entre otras cosas, Chuby traerá un frasco de hormigas rojas Y las pondrá en la silla de la maestra Farina dice que traerá polvos para estornudar Y va a traerá un ratón blanco Después nos iremos todos a nadar ¿A nadar? ¿Y creéis que os dejará después de eso? No, pero nosotros ya lo tenemos todo planeado ¿Comprendes? No Pero tú me lo dirás Bueno, es un plan que ya ha funcionado otras veces Bueno, Jackie, será mejor que bajes aquí Gracias por llevarme ¿De nada? Ha sido un placer Eres muy guapa Casi tan guapa como la señorita McGillicuddy Pero la nariz no es tan bonita Tú serías una maestra estupenda A los chicos les gustarías tanto como la señorita McGillicuddy ¿A pesar de la nariz? A mí me gusta mucho tu nariz Adiós ¡Adiós! ¡Hasta luego, Jackie! Escucha bien, Stimmy Tienes que decirle a la maestra Que nuestro papayito se ha cortado las dos piernas ¿Pero solo dos? Sí Con dos será suficiente Vamos a ver ¿Qué le dirás a la maestra para que me deje salir? Le diré que tu mamá se ha cortado los dedos Le diré que tu mamá se ha cortado los dedos Le diré que tu mamá se ha cortado los dedos ¡Eh, eh! ¡Un momento! Solo se ha cortado un dedo ¡Eh, un momento! Solo se ha cortado un dedo ¡Eh, un momento! Solo se ha cortado un dedo ¡Eh, un momento! Solo se ha cortado un dedo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me pones enfermo! ¡Me pones enfermo! Dios mío ¡Mujeres! Dios mío, mujeres. Cierra la boca. Cierra la boca. Me pregunto si ese plan de Jackie funcionará bien. Claro, Jackie es un tío muy listo. Claro, Jackie es un tío muy listo. Cállate de una vez. Cállate de una vez. Ahí viene Jackie. Ahí viene Jackie. Eh, chicos, ¿está todo listo? Tranquilo, aquí están mis hormigas. Yo he traído los polvos para estornudar. Aquí está el ratón. Ay, era preciosa. Tenía los ojos grandes y una nariz. Tenéis que creerme, chicos. Era tan bonita como la señorita McGillicuddy. No digas tonterías, Jackie. No hay ninguna que sea tan bonita como la señorita McGillicuddy. Como decía mi padre, es un bombón. Bien dicho. Bueno, esta también era un bombón. Bien. 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 Buenos días, chicos Supongo que sabréis quién soy Sí, ella es la nueva maestra Sí, exacto Yo soy la señorita Captra Hola, Jack ¿Qué te pasa? ¿Te duele la barriga? No, esa es la chica que me llevó en su coche Y yo se lo he contado todo, todos nuestros planes Jackie No, 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 no Ven aquí, ven aquí ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, verdad? Desde luego ¿Por qué llevas esta máscara? Jackie es un gran artista Es un dibujo de la nueva maestra ¿Quién es Chubby? El gordito Chubby, levántate, por favor Y Farina, tú también, por favor ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cuál es el otro niño? Buddy Creo que habéis traído algunos regalitos para la nueva maestra Déjalos tú sobre la mesa Maldita Cusica No sabía que era ella Eres un cochino chivato Menuda faena nos has hecho, Jackie No sabía que era ella No sabía que era ella Escuchad chicos, tengo una sorpresa para todos vosotros Que servirá para que nos conozcamos mejor Y para que nos divirtamos mucho He encargado unos helados Y un montón de sabrosos pasteles Hoy celebraremos una pequeña fiesta Y luego tendréis el día libre Casi no puedo creerlo Es como la señorita Macly Cuddy, ¿verdad? Sí Farina, me había olvidado de Whisher No te suenes las narices Y él no entrará Y aquí ¿Cuándo te vas a sonar las narices? Y aquí ¿Qué estás haciendo? Ven aquí ahora mismo Explícame a qué viene todo esto Bueno, verás señorita Es que si me suelen las narices Whisher entrará Y entonces... Y entonces te marcharás a nadar Prestad mucha atención, chicos El que lo necesite puede usar el pañuelo Vaya, ya era hora Vamos Eh, chicos Ya es suficiente Puedes volver a tu sitio Vaya, vaya, jovencito ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Whisher, señorita ¿Whisher? Es un nombre muy bonito ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Dorothy Dorothy También es muy bonito Mamá quiere que Jackie vuelva a casa enseguida Mi papá va a dispararle Oh Oh, no Es demasiado fuerte Pero es asunto debido a muerte Lo ha hecho bien, Jack ¿Quién te mandó que me dijeras esto? Fue él, Jack Pero en tu casa no se están liando a tiros, ¿verdad? Claro que no Mi papá y mi mamá se quieren Siempre Se dan besitos Chubi le pidió Que le dijese que Su mamá se había cortado un dedo ¿Le ha hecho bien, Chubi? Farina quiere que le diga Que mi papá se ha roto dos piernas Jackie Farina Chubi y Woody Venid aquí enseguida Ya habéis oído lo que han dicho Vuestros padres quieren que vayáis a casa cuanto antes Aquí están los pasteles y los helados, señorita Muy bien Póngalos ahí mismo De acuerdo Si no les importa, repártanlos entre los niños Siento mucho que no podáis quedaros a esta fiesta Pero tenéis que volver a casa Yo me lo he pensado mejor y ahora creo que no quiero ir a casa Yo tampoco Ni yo No, 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 no Es vuestra obligación No, no Sí Ya no te puedes fiar ni de los amigos Tienes razón, Chubi Jackie nos ha apuñalado por la espalda Yo no lo sabía No me enseñó la documentación ¿Cómo iba a saber que era la señorita Capri? ¿Sabes qué te digo? Que yo voy a entrar ahí dentro Y me voy a hartar de pasteles Yo también Yo no tengo valor para entrar Estoy medio avergonzado Pues yo no tengo miedo ¡Vamos, chicos! Elton, ¿a que está rico este helado? Sí, está riquísimo A mí me gusta más el de vainilla que el de chocolate Y a ti A mí me gustan todos Eh, Budi El pobre Jackie me da mucha pena Sí, y a mí también ¿Qué te apuestas a que la madre de Jackie le da una buena suerte? No quisiera estar en ese lugar Comer el tuyo Qué buena es usted, señorita Es mucho más buena que la señorita Maguilicade Sí, por favor No quisiera estar en ese lugar No contradiction